Dios los bendiga amigos, bienvenidos a la cocina de Paola. ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarme nuevamente. En esta ocasión hemos preparado unos deliciosos panes para hacer hamburguesa que son muy fáciles de preparar. Ahora si gustan acompañarme, vamos a pasar a ver la lista de ingredientes y al procedimiento. Vamos a necesitar 4 tazas de harina todo uso, 100 gramos de mantequilla o manteca vegetal, media cucharadita de sal, 2 cucharadas de levadura en polvo, 1 cuarto de taza de leche en polvo, 50 gramos de azúcar y 250 mililitros de leche tibia. Vamos a añadir todos los ingredientes secos a la harina. Y lo vamos a integrar. Ya que se integraron muy bien los ingredientes, vamos a añadir la mantequilla. Ya que la harina se ve en forma arenosa, vamos a añadir la leche. Vamos a seguir batiendo hasta que tengamos una masa suave y elástica. Aquí la masa ya está lista. Yo la estuve batiendo por 15 minutos a velocidad media. Vean la consistencia que tiene. Miren. Ahora nos vamos a untar un poco de aceite vegetal o manteca en las manos. Y se la vamos a untar. La vamos a cubrir y la vamos a dejar reposar por unos 20 minutos. La sacamos. Y ahora vamos a formar nuestros panes. Ya depende que tan grandes los quieran hacer, hagan su bolita. Vean. Yo solamente hice 6 porque quiero panes grandes. Pero como les digo, si ustedes lo quieren más pequeño, pues pueden sacar un poco más. Ahora con un rodillo, le vamos a extender un poco. Y los vamos a poner en una charola engrasada. Ahora los vamos a dejar reposar por aproximadamente una hora. Después de que los dejamos reposar por una hora, los vamos a barnizar con agua. Nada más muy poquito, con cuidado. Y le vamos a espolvorear semilla de ajonjolí. Ahora los llevamos al horno a 350 grados Fahrenheit por aproximadamente 20 minutos. Aquí los acabo de sacar del horno. Vamos a esperar que enfríen un poco antes de mostrarles cómo quedaron. Vean. Suavecitos. Y miren. Bien, bien suavecitos. Y ya se pueden hacer unas hamburguesas, unos sándwiches, lo que ustedes quieran. Bueno, pues espero que esta receta les haya gustado. Si les gustó, no olviden de darle like. Suscríbanse si no lo han hecho. Y si Dios lo permite, nos veremos en el próximo video. Que Dios los bendiga. ¡Gracias!